505 años han transcurrido desde que Pedro Arias de Ávila fundara la más antigua capital de tierra firme en el continente americano con el nombre la muy noble y leal Nuestra Señora de la Asunción el 15 de agosto de 1519 conformada por casas de madera con callejones de tierra y chozas con las mínimas condiciones para habitar esto debido a los altos costos de las piedras y metales y los materiales de ese entonces rodeadas de pantanos y ciénagas con altos índices de muerte por las plagas de mosquitos se establecen los cimientos de Panamá la Vieja, cuna de hombres y mujeres aguerrido, idealista, pujante y en busca del progreso intentaron varias veces trasladar la ciudad hacia el otro lado pero esto resultó imposible debido a la conveniente ubicación geográfica de la ciudad el cual permitía el fácil acceso de comerciantes en sus barcos provenientes de Europa y Suramérica la ciudad de Panamá ha sido un importante centro de comercio internacional desde sus inicios el 28 de enero de 1671 el pirata inglés Henry Morgan saquea la ciudad de Panamá lo que obliga a sus autoridades de turno a solicitar la aprobación de la corona española para trasladarse y asentarse en el área que hoy disfrutamos y conocemos como el casco viejo o casco antiguo luego de todas las acciones necesarias tomadas por nuestros moradores resurge gloriosa e imponente nuestra capital hoy ciudad de Panamá fundada por Antonio Fernández de Córdoba y Mendoza esta noche disfrutamos de la belleza y el gran simbolismo histórico que representa este sitio que nos alberga y se conoce como conjunto monumental histórico de Panamá la Vieja conformado por muchas edificaciones en ruina que fueron parte valiosa e importante de nuestra antigua ciudad convertidas hoy en patrimonio histórico de la humanidad las cuales desde 1995 son custodiadas celosamente y con el más fuerte rigor patriótico por el patronato Panamá Viejo presidido por el honorable señor Raúl Méndez junto a su excelente grupo de colaboradores para quien pido un fuerte y caluroso aplauso muchas gracias por permitirnos revivir un poco de nuestra historia el conocimiento básico de los momentos más importantes del inicio de nuestra fundación nos llena de alegría por los logros obtenidos como nación resaltando el invaluable poder de nuestros próceres y ciudadanos de a pie que lucharon con brazo fuerte para llevar a la ciudad de Panamá a convertirse en el centro económico y comercial más importante de la región señoras y señores disfruten esta noche conmigo el sentimiento de orgullo que llena mi corazón al celebrar 505 años de vida de nuestra cálida y hermosa ciudad de Panamá las llaves de la ciudad es una distinción honorífica que solo se otorga por parte de la municipalidad a miembros eminentes de una comunidad o visitantes ilustres de diversas ciudades por su notable mérito siendo declarados huéspedes de honor del distrito de Panamá en esta ocasión seremos testigos de este reconocimiento a dos valiosas personas que se han destacado en diferentes campos pero para nosotros son igualmente merecedoras de recibirlas como primera misión deseo presentar al ilustre ciudadano Ricardo Gago Salineros como destacado empresario de nuestro país con una formación académica de alta gerencia quien ha formado parte de múltiples actividades culturales donde contribuye de forma decisiva y altruista en nuestra comunidad siendo propulsor de la celebración de la Semana Santa en el casco viejo que ha alcanzado ser apreciada por miles de nacionales y turistas extranjeros en los últimos años don Ricardo Gago Salineros en honor a su ejemplar trayectoria ha recibido innumerables reconocimientos y condecoraciones entre los que podemos mencionar la orden Vasconuña de Balboa en el grado de Comendador y Gran Oficial medalla al mérito Fundación San Felipe orden Belisario Porras en grado de Gran Oficial Cruz Oficial Isabel la Católica de España dos mil veintitrés hijo meritorio del corregimiento de San Felipe tiene en su haber varias publicaciones destacadas y es miembro activo de distintas organizaciones como la Cámara de Comercio Club Rotario de Panamá Patronato Amigo de Casa Góngora Hogar de Anciano Fundación Nosaterra de la cual es presidente desde dos mil veintiuno al igual que ostenta la presidencia actual de las Iglesias del Casco Antiguo todo este aspecto hace merecedor de un fuerte aplauso para el señor Ricardo Gago Salinero continuando con nuestra muestra de admiración presento con mucha emoción a nuestra medallista olímpica la honorable señora Ateína Bailón quien luego de muchos esfuerzos disciplina y desvelo logra cumplir el más alto sueño de cualquier deportista poder representar a su país en una olimpiada pero sobre todo lograr una valiosa presea de plata en los Juegos Olímpicos París dos mil veinticuatro para llenar de emoción y hacer aflorar los más fuertes sentimientos de orgullo patriótico que han hecho que todo el pueblo panameño desee darte un abrazo y decirte gracias Ateína gracias por demostrar que las mujeres somos capaces de lograr nuestro sueño aunque con la mínima condición a nuestro favor gracias Ateína por proyectar a los atletas y deportistas panameños ante el mundo gracias Ateína por ser panameña y para ella le pido un fuerte aplauso A la vez deseo agradecer a la vida por darme la oportunidad de presidir este significativo acto protocolar acompañado de mis colegas ediles y los miembros de esta distinguida mesa principal autoridades gubernamentales el selecto grupo de invitados familiares y amigos que me acompañan en esta hermosa noche sinceramente muchas gracias por favor ofrezcamos un caluroso un abrazo un caluroso aplauso a nuestros dos hijos meritorios de nuestra ciudad muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos